Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Y esperamos, como ya lo habéis visto por el título y por la miniatura, en un vídeo de reto de la base, que me falta la costumbre tío, no me sale, reto de la base, reto de la base. Bueno, es que claro, tanto que haces en su casa y al final hacemos otra cosa y ya no nos da el cuerpo, vale. Y como habéis visto, vamos a hacer una base de hielo y nieve, bueno, una base del Ártico, por así decir, y vamos a enfrentarlo a nada más y nada menos, compañero, que una bomba nuclear gigante no, lo siguiente. Así que, Ártic, vamos a poner una meta de likes para mi canal de 300 likes, 300 manitas arriba y traeremos más reto de la base. En la descripción, como siempre, el canal de Ártic y mis redes sociales y vamos a por el reto. ¿Qué cositas tenemos en estos cofres, compañero? Nos hemos preparado, antes de todo... Unas armaduras para estar bien preparado. Ahí lo tenemos. Atención, Carlos, ¿cuál armadura te has pillado tú? Espérate que me he cargado la armadura. A ver dónde estaba, por aquí... Mira, mira, prepárate. ¡Oh, ahí! Carlos, el señor del Fallout, ¿eh? Hostia, chaval. La mía más normalita, o sea, yo he elegido... A ver, me la voy a colocar con el F5 para que la gente lo vea. Uno, dos, tres y cuatro. Te queda bien, te queda bien. Las máscaras antigas, tío, me encantan. O sea, son lo mejor del maldito planeta. Yo quiero una para la vida real. Por la calle con la máscara antigas, la gente asustándose. Entonces, yo lo que te propongo ahora es que construyamos con una pequeña zona en plan de aguante para la bomba, ¿de acuerdo? Con los materiales que encontremos más o menos interesantes. En este caso, yo utilizaría, por ejemplo, la clay. Podemos utilizar clay roja para sujetarlo y clay amarilla. Vale, no es mala idea. De todas formas, me estoy dando cuenta de que aquí hay una caja muy misteriosa. ¿Sabes? Y estoy escuchando algo dentro. No sé si te suena todo esto. Creo que dice que ahora mismo van a dejar una manita arriba y se van a suscribir a los canales. ¿Sí? Vale, y que cuando lo hagan... ¿Y lo vas a abrir la caja o qué? Se abre la caja. A ver, espera. Todavía falta... Todavía falta un tío. Venga, hazlo. Ahora, ahora, vale. ¡Madre mía! ¡Hostias! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es esto? Uh, uh. A ver. Esto no sé lo que es. Pero me da miedo. Cuidado que tengo un antídoto que me lo he tomado sin querer. Empty syringe. Un taque de inmolación. Yo qué sé. ¡Hostias! 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 ¿Qué ha pasado? Inmolator fuel. Vale, yo esto lo voy a eliminar de mi inventario. No quiero tener cosas turbias aquí dentro, por favor. Y lo mejor... Un... Fuera. Y lo mejor que tengo... Una cegadora. ¿Qué cojones? Lo veo todo blanco. Vale, vale. What the fuck. No podemos mirar la cegadora, tío. ¿Cómo se quita esto? Tápalo. Vale, vale. Ya está. Ya, ya, ya. Paso la cegadora. Vale, vale, vale. A ver. Yo quiero hacer, antes de empezar, dar un pequeño ejemplo de qué es lo que puede conseguir una granada. Vale, venga. Es una granada de este mod, ¿vale? O sea, es solamente una granada. Vamos a utilizar esta. La verde. Voy a tirarla ahí al hielo, ¿vale? Una, dos. Yo a la isla. Ahí tenemos granadita. Atención. Vale, entonces, tenemos esta. Y luego hay granadas, como por ejemplo... A ver, tenemos... Una de aquí, frack, grenade, por ejemplo. A ver, a ver. ¡Hala, tira flechas, tío! A ver, esta que... Hay un montón de cosas. A ver, ¿has tirado otra? Sí, sí. Esta pone granada y agujero negro. Uy, mala idea. Muy mala idea. Espera, sí. Espero que no. Espero que no se expanda demasiado. Por favor. Vale, creo que... Tú, 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 que me chupa la vida. ¡Por Dios, no! ¡Carlos, no, no, no! La hemos liado, tío. Vamos a colocar aquí una pequeña plataforma, ¿vale? Así. Simplemente. Para mantener la bomba aquí colocada. Luego, la bomba que vamos a utilizar es esta. La multipurpose, o como se llame. A ver, ¿cómo ves? Un bloque de cobblestone. A ver, ahí. ¡Oh! ¡Mira, mira, tío, una carita! ¡Se ve! Ahí, bueno, es bombita por ahora. Pero esto, vamos a ver si explota mucho o no. Como veis, se le puede llenar con cosas. Y luego necesitaremos un detonador. ¿Qué? Te lo voy a dar a ti, Carlos. ¡Oh, madre mía! ¡Qué bonito! Aquí tenéis a Artic, que es el experto en bombas. Porque yo no tengo ni idea. Yo solo la lío. Yo soy como el amigo tonto que le das cosas y la lias. Mira, por ejemplo, el agujero negro este ya está casi encima de nosotros. Y no se para. Esto, esto, hostia, es verdad, eh. Que va a absorber... ¡Hola, hola! Pues vamos a darnos prisa, Carlos. Tenemos tiempo. Tenemos la bomba aquí hecha. Vamos a empezar a construir. Primero vamos a hacer una... ¿A qué distancia crees que podríamos hacer esto? O sea, ¿qué distancia lo construirías tú? Yo lo haría aquí, enfrente. Vale, entonces, vamos a utilizar Packet Ice, ¿vale? Así. Vale. Vamos a poner hielo. Tendremos una ventanita para poder ver, porque si no, obviamente nos vamos a quedar. Y vamos a utilizar el hielo normal como las ventanas. Entonces, así lo tendremos. Ah, esto hazlo en plan bajo tierra, ¿no? Sí. Vamos a hacer aquí un suelito. Por aquí. Tampoco va a ser una base muy allá, porque lo que interesa, sobre todo, es que sea útil. Es decir, que sobreviva la explosión. Y resistente. Es muy probable que no sobreviva. Yo creo que el suelito es doble capa. Ya, eso también lo he pensado. O sea, vamos a ser realistas. Aquí las cosas pueden torcerse muy, muy rápido. Doble capa hielo. Vamos a intentarlo. Doble capa, doble capa. Aquí o todo o nada. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Atención que se está acercando el maldito agujero negro, ¿vale? Así que vamos a darnos prisa. Por ahora, esta va a ser nuestra base inicial. Pero si llegamos a las metas de likes, pues ya sabéis que vamos a hacerlo con bombas aún más potentes. Y ahí sí que vamos a currarnos unas bases de la hostia. Y por ahora me falta aquí una doble capa en esta parte. Y tendríamos nuestra primera base construida, Carlos. Nuestra primera base que, atención, te voy a construir aquí una puerta. Carlos, sal por aquí. Vale, me voy a salir. Porque tienes tú el detonador. Tienes tú el detonador. Es verdad, es verdad. Entonces, pilla el detonador. Sí. Nos venimos aquí y dale shift y clic derecho a la bomba. Oh, posición set. Vale, nos vamos para adentro. Carlos, corre. Nos vamos para adentro. Tengo el poder de explotarlo. Es que yo si fuera ellos, daría un apoyo increíble al vídeo. Porque se puede hacer un montón de cosas con este mod. En plan, podemos enfrentar hasta bombas nucleares. De todo, de todo. Me lo voy a jugar. Fuuu. Madre mía, Artic poniendo otro cristal más. Quiero poder ver la explosión correctamente. Venga, espérate. Voy a decirte más. Vamos a ponernos en supervivencia. Vale, vamos a morir. Gabi, Mote, cero. Atención, estás en supervivencia. Sí. Vale, chicos. La cuenta atrás va a empezar en nada. En cinco segundos vamos a empezar. Pero tengo miedo, Artic. Ahora, era lo único que quería decir. Unas últimas palabras por si no sobrevivimos y que queden grabadas. Me gusta mucho el hielo y con clic derecho activas la bomba, ¿vale? Pero explota instantáneamente. Sí, 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 claro. Vale, chicos. Pues comienza la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Madre mía. No explota. ¿Qué dices? Le he dado, tío. No explota. No te funciona. ¿Qué dices? Carlos, lo tengo. Sé cómo funciona. Sé lo que he hecho mal. Soy retrasado. Vamos a necesitar cuatro bloques de TNT porque solo le he puesto pólvora. Así que esto por aquí no tocan. Tengo que colocar aquí cuatro de TNT. Y ahora sí, tienes el detonador. Vale, vale, ya está, compañero. Lo tienes. Sí, sí, ya está. No volvemos para adentro. Espérate que me pongo en supervivencia. Vale. Gamemode. Gamemode. Si es escribir cero, ¿estás en supervivencia? Sí. Y ahora sí que estamos preparados, chicos. Ahora sí, ¿eh? Confío en tu cuenta atrás que vaya a funcionar esta vez. Venga, segundo intento. Bueno, tercer intento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Madre mía! ¡Fu! Pues no ha sido tan grande, tío. ¡Qué desastre de bomba, tío! ¡Victoria para la casa! ¿Quieres que pongamos en última instancia una bomba un poquito más potente? Hay que poner una bomba un poco más potente. Que le llegue... Eh, aún así a la casa mira, ¿eh? Vamos a poner una bomba un poco más potente. Atención, Carlos, porque la tenemos por aquí. Tenemos... El gadget. ¡Madre mía! El gadget. Menudo nombre. El gadget. Carlos, olvídate. El gadget. Olvídate. Esto es muy grande, tío. Tengo miedo. Pero la bomba está preparada para explotar. Esta es la más pequeña de las grandes. Así que espero que no sea una decepción. Me voy a colocar en supervivencia. Game Mode. ¡Eh, que te mueres! ¡Hostia, que estoy envenenado! ¡Carlos, Carlos! ¡Que estoy envenenado! ¿Qué pasa, tío? Necesito leche. Necesito leche. ¿Quién es mi leche, Artic? No. Vale, vale, venga. Ahora, creo que es por la radiación de la bomba. Como la he tocado así en plan tal cual... Vale, Carlos, cuenta atrás. Confío en ti. Bueno, espera. Voy a hacer yo la cuenta atrás de tres segundos. Ok. Y le das al clic derecho. Cuenta atrás. La bomba explota en... ¡Tres! ¡Ay, Dios mío! Dos... Dos... ¡Uno! ¡Bomba! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha chicharrao vivo! ¡Tú, tú, tú! ¡Que vayas por nosotros! ¡Corre, Artic! ¡Ha habido un poco! ¡No puedo respawnear, tío! ¡No puedo respawnear! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios! La base... Vale, la base ha aguantado cero coma. Nada, la base no ha aguantado nada. ¡Madre mía la que salió ahí! Carlos ha explotado. Carlos ha explotado. Estoy persiguiendo el ring. ¡No! Es que me alcanza la onda expansiva. He muerto, chaval. ¡Madre mía! ¡He muerto! ¡Se nos ha ido un poco de las manos, eh! Y esta era pequeña. Se nos ha ido un poco de las manos. Esta es la más pequeña de las bombas grandes. O sea, fíjate la diferencia que hemos tenido. Voy a colocarme en creativo para poder verlo todo bien. Mi Minecraft está explotando. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me está entrando un lag de la hostia. ¡Sí, sí, sí! He muerto otra vez. He muerto otra vez. No me he podido poner ni el creativo. O sea, me está esto lagueando infinito. Y estoy viendo otra onda expansiva que está saliendo de la zona de la... ¡Uh! Se ilumina ahora a tope. ¡Ay, Dios! Se está liando. Vale, ya estoy en creativo. Estoy en creativo. ¿Tú, tú qué? ¿Dónde estoy yo? Y está generando... Está generando diamante, tío. Sí, sí. Y aquí seca hasta los océanos. Está seca hasta los océanos. ¡Madre mía! Voy a sacar captura de pantalla de esto, eh. Voy a sacar captura de pantalla, pero ahora mismo. Se nos ha liado. Se nos ha liado. F2. ¡Uh! ¡Que ha empezado a nevar! Está elevando ceniza. ¡Wii! ¡Hola, hola! ¿Cómo se ilumina? No puedo, tío. Me teletransporta de nuevo para atrás. No puedo hacer nada. Estoy bloqueado, Carlos. Creo que me va a petar todo, eh. Te he rescatado. Se supone. Vale. Sí, se supone. Arctic, la explosión ha terminado. Y no queda nada. Antes aquí había... No puedo, no puedo moverme. Ahora, 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 ahora. La explosión ha terminado, la explosión ha terminado. Madre mía, tío. Somos libres. Antes aquí había gente, había insectos, había árboles. Carlos, todo esto, todo esto antes era campo. Antes era campo. Te has vuelto rojo. Te veo todo rojo brillante, tío. Ay, eso es la radiación, tío. Pero qué locura. A ver el punto de... El punto de explosión, ¿qué ha pasado? Se ha generado diamante en toda la parte del suelo. Y tenemos por ahí aún el agujero negro flotando en el aire. O sea, ese agujero de negro ya no nos lo quitamos de encima. Mira, mira lo que tengo aquí. No sé si me ves... Están explotando el maldito agujero negro. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Ves esto? Oh, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Pues esto, una bomba así de grande, la podemos utilizar nosotros. Si petan este vídeo a likes. Oh, Dios. Y si no me explota, el Minecraft. Pues, gente, ya sabéis, para el próximo vídeo podemos probar bases contra bombas nucleares aún más bestias que esta. Esto ha sido solamente un aperitivo, así que, bueno, espero que os haya gustado. Carlos, ¿quieres despedir el vídeo o qué quieres hacer? Venga, voy a despedir el vídeo. Esperamos que os haya gustado un montonazo. Ya sabéis que tenéis que llegar a unas metas de like para que sigamos subiendo esta serie. Y, sobre todo, para ver las bombas nucleares que nos quedan, que son malditamente increíbles. En la descripción de los vídeos tenéis tanto el canal del otro como nuestras redes sociales para que nos sigáis porque somos la mar de bellos. Un besito, un abrazo. Somos Articraft y Carlos Castle. Y nos volveremos a ver pronto en nuevos vídeos. Adiós. Antes de lo que crees. Adiós. 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 Adiós.